¿Por la entrega de fertilizantes como se había previsto ya? Pues sí, yo creo que es una reacción natural. La verdad es que las lluvias ya están, ustedes ya lo vieron, y eso genera una inquietud también natural en todos los que de alguna manera tienen trabajo en el campo. Vamos nosotros el día de hoy a tener una reunión con las personas que realizaron en esta manifestación, que afortunadamente no ha habido ninguna confrontación, ninguna agresión. Originalmente el punto de partida fue precisamente pedirle a los militares y a los policías del Estado que fueran el conducto para hacer contacto con nosotros, hicimos contacto con ellos, y vamos a tener una reunión en breve con ellos. Y por supuesto que vamos a tratar de resolver lo que tengamos que resolver, en el entendido que el gobernador es el primero que está consciente que estamos en un retraso muy notable respecto a la entrega de fertilizantes. ¿Ya le dieron fecha para cuándo se va a empezar a entregar? Usted precisamente está diciendo que... Ayer tuvimos una reunión y derivado de esto la entrega debe iniciarse pues ya, ya es ya. Ya están las lluvias. Ya es ya. ¿Verdad? Yo quisiera que se hubiera empezado y se hubiera entregado hace un mes, cuando menos entiendo pues que estas reglas nuevas por innovadoras pues están generando atraso, estamos en la última etapa y bueno la reunión que tuvimos ayer que duró un par de horas en ProTour junto con el responsable del programa nacional y del delegado federal Pablo Milcar, pues la conclusión y yo lo he expresado es que esto tiene que iniciar ya, porque pues miren si proponérnoslos apareció ya un problema. Sí, porque todavía ni se conocen los nombres de quienes van a ser los beneficiarios y ya se tiene la... Eso se tiene que dar a conocer ya, a la brevedad, hoy mismo. Gobernador, en temas de seguridad desafortunadamente aún persisten y también preguntarles opinión sobre la circulación de este video en el que aparece el hijo de Cautón Oxalgado con nombres armados. Bueno, ya ayer abordé el tema, está abordado, no quisiera yo decir otra cosa más que es un asunto muy delicado y que por supuesto estamos interesados en que se esclarezca. ¿El recorte de la presencia de lluvias del gobernador? Pues en Acapulco se cayó un árbol, lastimó a una persona, algunas inundaciones, casi fueron generalizadas, diríamos que en la mayor parte del estado y hoy se prevén más lluvias. Yo creo que vamos a entrar a otra etapa ahora que es la de estar pendientes de lo que sucede con las lluvias. Entonces, pues el Servicio Meteorológico Nacional prevé el día de hoy nuevamente lluvias. Hoy se dio en Acapulco una tormenta entre las 2 de la mañana y 4 de la mañana que tuvo una buena duración. Esto sin duda va a ocasionar para beneficio también del medio ambiente y de los guerrerenses y de los mexicanos, pero especialmente de los guerrerenses, que el tiempo de los incendios termine. Yo creo que en este fin de semana vamos a dar por concluido el tiempo de los incendios. Esa es la nota buena. La nota muy buena es que caiga lluvia, que se alimenten los sistemas en donde normalmente se dota de agua los sistemas, especialmente a los municipios grandes, medianos, pequeños, de este vital líquido. Yo creo que damos la bienvenida con especial ánimo el que haya iniciado las lluvias. Creo que todos los seres humanos, a los que no escapan los guerrerenses, por supuesto, esperábamos con mucho ánimo que lloviera. Ya cayó esta primera lluvia. Ojalá sea una buena temporada de lluvia. Este día, el primero de junio, este día en el que estamos, inicia en los términos de los anuncios formales que se hicieron precisamente en Iztapas y Guatanejo, la etapa de lluvias, de huracanes y ciclones. Ojalá que sea una temporada que no nos cause afectaciones y nos traiga así beneficios. Muchas gracias. Por saludarles. ¿Por qué el retraso sucedió en la entrada del fertilizante? ¿Cuál es el argumento que da la federación a esta situación? Digo, porque los campesinos lo esperaban desde hace mucho tiempo. Pues mira, te voy a contestar que voy a hacer todo lo que me corresponda como lo he hecho, todo lo que me corresponda para que esto salga. Pero el más preocupado y el más interesado es yo. Gracias.